Una de la tarde, 24 minutos. La fiesta de los hinchas se prolongó hasta el amanecer. Muchos pidieron un día de descanso, otros se dieron el día cívico para seguir la fiesta. Rodrigo Valencia, ¿usted qué sorbo de copa nos trae? Buenas tardes. Lucho, televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted bien lo dice, tenemos otro sabor dulce de la Copa Libertadores que conquistó Atlético Nacional. Los festejos se prolongaron hasta la voz del hincha, la original de Hora 13 Noticias, que trae más alegría del festejo verdolaga. Esta la vivimos acá, la primera. Mi mamá estuvo, tuvo la oportunidad de ir. Somos hinchas de cuna de Nacional, amamos a Nacional, vivimos por Nacional. Llevamos ocho días esperando este sueño continental. Fuimos a Quito y ahora estamos en el Coloso de las 74, celebrando este sueño continental. Y ya lo ves, somos campeones otra vez. Hace 20 minutos ya lo coloqué. Cuando terminamos, cuando el árbitro apintó, se acabó el partido, cogí el escudito y lo pegué. Ya somos campeones. Esto es lo máximo, ni verde, ni una raza. Los colores no son de un equipo, son los colores de una tierra. Verde y blanco. Esa es la diferencia con el resto. ¡Gracias!